Bueno, le damos un buen aplauso a los chicos. ¿Podemos hacer una nueva de 30 más? Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, en Brasil, no hay pocas necesidades musicales. Por ejemplo, la voz a Roma, porque el señor, le gusta bien lo que hay aquí en el otro. ¿Ahora? ¡Ahora! Una de las chicas, ordsal que uno de los chicos, la gente tiene un chico, la gente se ha dado. ¡Ahora! ¡Ahora! OK. ¡Ahora! ¡BURRACHA! ¡Ahora! ¡BURRACHA! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Si, no! ¡Ahora! 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 Ahora yo quiero que me guste, que me guste, que me guste, que me guste. Ok, he de la vida. ¡Ale, besa! ¡Ale, besa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!